¡Gracias! Muy hermosa y bien vestida en la playa y la miré La seguí discretamente nada más para saber Era la cabaretera de la que me enamoré Era una casita humilde en el hogar de esa mujer Hasta en mi mente el recuerdo me llegó de aquel hotel Donde le quité las medias y su cuerpo acaricié Donde me dejó dormido, desmayado de placer Me acerqué y coquera puerta con respeto y emoción Era un niño de diez años el que abrió y me saludó Al mirarme la señora su cuerpo se estremeció Y yo quise saludarla pero el aire me faltó El niño quedó asustado no alcanzaba a comprender Me acerqué y le dije hola tembloroso la nace Y ella dijo son diez años que mi cuerpo te guardé Llego a enamorar a un niño y es el resultado de esta noche de invasor Música Entre besos media negra si cabía mi corazón Y brindamos con champaña y con tequila del mejor Le contamos a mi niño todo lo que sucedió Me querré reconciliarnos que la boca me besó Música 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 Música